Bienvenidos nuevamente a The Morning Beat, oh my god, yo me acabo de transportar a la época de rock, así del 1985 cuando entró este grupo musical a la cabina. Yo siento que cambiamos de país, yo no fui a la República Dominicana, o sea, yo no los conozco para nada, de verdad, los estoy conociendo hoy aquí y yo estoy a punto de lanzarme de Rives y ¡ay, yo estoy fan! ¿Por qué tienen ese vibe? Son el tipo de persona que desde que tú lo ves tú dices, esa gente son famosa, son artistas, son artistas, son unos freaking rock stars. ¿Cuánto flow? ¿Cuánto flow? Ahorita más tarde subimos una fotiche aquí con el grupo para que puedan entender este flow, el grupo sobre SOMA in the house. ¿Cómo están chicos mañaneros? ¿Verdad que sí? Súper mañaneros. A ver, uno a uno, los nombres de ustedes, ¿cuáles son? Los nombres, uno a uno. Yo me llamo Esteban, el baterista. Yo soy Diego, el bajista. ¿Qué voz? Yo Marcos y... De bajo. Canto. Canto. Y tengo guitarra. Yo Kike, canto y tengo guitarra igual. Ah, y son sus nombres reales, ¿verdad? Ok. Entonces, dos guitarras, un bajo y una batería. Like it. Wow, yo no sé por dónde empezar. Primero de todo, ¿cómo se forma el grupo? Vamos a empezar por ahí, ¿de dónde nace? Cuéntenos, ¿cómo se conocen? Bueno, hace como dos años ya, no era nada. Ajá, pandemia, babies. Sí, sí. Ajá, ¿qué tal? En pandemia. Y Ina y yo, yo hacía mis canciones y tal, pero necesitaba una banda para escuchar ese impacto en vivo. Y Ina, y se me ocurrió Sobresoma. Y luego... ¿Pero eran amigos desde antes? O sea, ¿tú lo hiciste? No. No, o sea, le hiciste un casting. Bueno, y el día del primer ensayo, o sea, de que mágicamente, sin saber nada de Teban, estoy yo llegando al primer ensayo con uno músico pago. Ok. Y se aparece Esteban ahí y dice, nada, estaba buscando algo aquí en la tienda. Y yo, oh, ensayo a la cuatro. Él me dice, puedo. Wow, así de rando. Sí. Como que yo sabía quién era Marcos, que bueno, porque en primera edad, como que grupo social. Y bueno, si es que toca guitarra, él también sabía como que yo tocaba batería, pero como que no era nada. Ok. Tienes Ricardo, necesitas un baterista, tú puedes tener el ensayo a la cuatro. Y digo, Esteban, me dice, ¿Marcos? Sí, a la cuatro. Full fact, ese mismo día, primer ensayo, no dio COVID. ¿Ese mismo día, qué? El primer ensayo, no dio COVID. Oh, my God. Es nada que los una más, que a todos les dé COVID. Sí, sí, sí. Y a todos siempre les ha gustado este tipo de música, así, rock. Ese es el tema de ustedes, ¿verdad? O sea, el género. De todo, en verdad, o sea, pero, ¿qué te digo? Música análoga, principalmente, como de the blues, jazz, rock and roll. ¡Qué bien! ¡Wow! Pero puede poner. Yo estuve buscándolos en Spotify y vi que tienen una canción que sacaron recientemente. ¿Me podrían hablar un poquito de ella? Flores. Sí, Flores. Muy, muy peligroso. Flores. Es que ahorita hace tantito. ¡Roses and Roses! Kiss, la banda Kiss, querían un nombre como peligroso. Y nosotros, ¿y qué es peligroso? Pero bueno, me imagino que Flores, no sé, ¿es peligrosa la canción? Pero una rosa con espina es peligrosa. Es peligrosa lo que tú puedas hacer con ella puesta. ¡Uh! Caliente. Pero sí, en sí, o sea, es como una catarsis de emociones y sentimientos expresados. Es bien épica. Es medio abstracto. ¿Móyela? Bien épica. En el background. Súbelo en China. ¡Oh! ¡Chills! ¡Wow! Y a nivel, escuchándola así, a nivel de inspiraciones musicales, ¿quiénes vienen siendo, como que, ¿cuáles vienen siendo sus mayores inspiraciones? Porque escucho, lo escucho como lo que dijo Meg, me transporto. 1985. 1985. ¡Ah! Lo arena. ¡Ah! ¡Ah! ¿Será como que Oasis, pues, un... ¡Uf! ¡Oasis! ¡Oasis! Lo beatles. ¡Ay! Lo beatles. Lo beatles. Lo beatles. Lo beatles. Lo beatles. Lo beatles. Pero sobre todo, muchos guitarristas que no son tan conocidos y son más como de blues, como Roy Buchanan, como Albert King, como Johnny Winter. Sí. Leyendas, leyendas, leyendas. ¿Y este es el primer cingo que han hecho, Flores? Sí. ¡Oh, my God! O sea, y entonces, o sea, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que han pensado? ¿Ustedes tienen que irse de aquí? El plan es de aquí para el mundo. De aquí para la luna, literal, con Elon Musk. Claro, claro. Óyeme, que la pinta que hay y lo que yo estoy escuchando, eso tiene que ser de aquí para Hollywood. ¡Wow! No, el plan es... Es plotal, así. Claro que sí. ¿Y una edad? ¿Qué edad tienen ustedes? 21. Yo tengo 18. Igual, 18 acá. Fresh, o sea, fresh. Oye, me tienen toda la vida por delante ahora. Este es el momento, señores, dale en paz ya, que ah, pero me estoy emocionada. Muy emocionada. Son las 8 de la mañana. Y ahora, ustedes que acaban de sacar este primer cingo, pero ustedes tienen planeado sacar algún EP pronto, o sea, ¿cuáles son los planes que ven de su grupo a futuro o al menos en el próximo año? ¿Qué podemos esperar de ustedes? Bueno, vienen varios singles más ahora. Vienen varios shows que van a estar muy locos. Y pronto vamos a grabar un álbum. Exacto, porque nuestro productor, muy duro, se llama Jorge Stroffer, él acaba de terminar su estudio nuevo, y lo vamos a grabar entero ahí, el álbum. Y sí, sí, y después... Otra preguntita, un poquito chisi, me imagino que se la pueden hacer mucho, pero grupo sobre Soma, ¿de dónde nace el nombre? ¿Qué significa? Bueno, le toca a Marco. Le toca a Marco. Amado, cuéntanos sobre Soma. Viene, o sea, la forma más simple es desde, bueno, el momento que estaba pensando en nombre, con un antiguo miembro, el primer miembro que estuvo conmigo, que se llama Tadeo, es amigo mío de infancia, que no está allá. Nada, estamos pensando y tal, y mencionamos un libro de Aldous Huxley que se llama Brave New World. Entonces, el plot en sí es como una distopia, que en la cual se le administra una substancia que se llama Soma, que le suprime toda motivación y todos los inhibitions a nivel espiritual, a nivel intelectual. Entonces, viven como dentro de esta nube. Y nada, entonces, sobre Soma es como sobre todo aquello que te reprime tu esencia vital, como libertad absoluta. Sobre Soma, sobre Soma. Oh my God, señores, ya la cosa no son porque sí, ya que es bueno que profundizan ustedes a estos niveles, porque la gente se puede conectar aún más, tú sabes. Hablando, espérate, espérate, hablando de profundo, el bajo no ha dicho nada, señores. Ah, es que te en profundidad. Hablame, hablo mucho de tus tatuajes, me estoy viendo ahí volátil. Un par. Todos tienen tattoos, ¿verdad que sí? Todos tienen tattoos. Ah, no, tú no, algún día crees, Esteban. Definitivamente, madre, me estás viendo, pero bueno. Ah, no, pero mira, empieza con eso que son de que tú lo puedes personalizar y ponételo por seis meses. Ponte el nombre de tu madre. Lo de chicle, lo de chicle, que se ponga. Lo de chicle. Lo de chicle. Y ahí te lo va a perdonar. Un corazón, pongo Isabela y una flecha así. Un colmado, un tatuaje de chicle ahí. Ay, 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 es que ese es un arte, son artísticos, imagínate tú. Bueno, me lo hago yo, lo mío. ¿Qué? ¿Qué? Espérate, Marco. Porque estaban, estaban muy caros en los estudios, entonces. Pero. Vamos, dígame, me compré una aguja, una tinta. Bueno, no, en verdad, fui a la tienda de tatuajes a ver qué me podía comprar. O sea, estaba buscando una máquina. Y llego con tanto cuarto y me dicen, bueno, mío, eso no da para nada. Ay, Dios mío. Toma un alfiler, toma un alfiler ahí. Y yo, ¿y para qué da? Y me dicen, para esta aguja, para esta tinta, van. Y yo, bueno, dámela. Entonces, empecé a. Ay, pero todito está muy bien hecho. Mira, te puedo dedicar. Bueno, atrás me lo hizo un amigo mío que se llama Tim. Porque no alcanzo, claro, pero sí. Pero qué bien. Aquí tenemos también un deep dive para conocerlos un poquito más a nivel personal. Como, por ejemplo, ¿qué serie están viendo actualmente los chicos? Oh. Ninguna. Ninguna. Oh, my God. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Y bueno, pero hay tiempo. Ah, cuenta. Yo vi Too Hot to Handle. Está muy entretenida. Too Hot to Handle. Pero te digo la verdad. En verdad, entretenida. Yo vi la primera recordada. Es una basura, pero entretenida. Es malísima. Sí. No se lo recomiendo, pero. Es tan mala que tú te curas. Exacto. Hay tiempo, no hay tiempo para series, pero hay tiempo para relajarse. ¿Qué hacen para relajarse? ¿Cómo para relajarse? ¿Tocar? Tocar. Tocar. No hay un té especial. ¿Son cafeteros o teceros o con qué es eso? Sí, me encanta el café. Es verdad, ¿cómo se ve en el café? Me interesa mucho, no sé por qué saber esto. ¿Cómo se ve en el café? Negro, puro, sin azúcar. ¡Cucho, que rock and roll! So rock and roll en la orden de café. Juro, puro. Artistas, ustedes que son una banda local, artistas locales que les gustan actualmente. Bueno, hay una banda muy bacana, en verdad, que son una banda hermana de nosotros que se llama Colado. Sí, muy duro. Muy duro. Wow, bueno, les deseamos. Solo Fernández. Solo Fernández. Solo Fernández también está rompiendo. Rompiendo. Ay, 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 señores. ¿Y qué más? ¿Qué más quieren compartir? Sus redes sociales, por ejemplo, si quieren averiguar un poco más. Bueno, hay concierto mañana. ¡Hay concierto mañana! Pero Dios mío, ¿cómo se me empezó esto? Súper explotado. Mañana a las ocho y media abren puertas en Veo Veo. En Veo Veo. Mañana ocho y media. Ajá. Ok, ok. No es importante, hay un dress code. Ah, hay un dress code. All black. All black. Por supuesto. No me sorprende que haya dress code. No la entran. Ay. Lo que tienen ellos, que hay un dress code. Es como que aquí todo el mundo tiene que estar en pinta o nota. Ajá. En pinta. ¡Qué chulo! ¡Wow! ¿Primer concierto que hacen? No, el tercero. ¡Tercero! ¡Wow! Vamos a recordarle a la gente. Mañana 8.30 Veo Veo, eso es en la zona colonial. ¿Dónde pueden encontrar las taquillas? En Tix y el link está en nuestro perfil. Y se vendrán en puertas luego, pero más cara. Sí. Así que compres un taquillante, no tiene que inventar. Puede buscar en Instagram. En Instagram, ¿cómo los podemos encontrar? Sobre Soma. No, así mismo. Sobre Soma, así mismo. Gracias, Chik. Así mismo no va, no. Así mismo no va. Bueno, ya saben, su nuevo single Flores. Me imagino que está disponible en todas las plataformas. Pueden disfrutarlo para ir practicando para ese concierto. ¡Wow! De mañana. ¡Wow, chicos! Un placer tenerlos aquí. ¡Qué energía! Me siento de verdad recargada. Solamente con la presencia de ustedes. Así que me imagino que en ese concierto... Juventud Divino Tesoro se llama eso, Meg. No, y flow, y rock, y talento, y tantas otras cosas. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué refrescante, chicos! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Yo ni sé qué es lo que siguen. Tú sabes. Tú sabes. Bueno, creo que el cómic... Tenemos el Coffee Break a continuación. 809-338-1033 para que formen parte. No se despeguen. Good Music. Ustedes todos están equivocados. Fue el señor verde con la soga en la biblioteca. ¿Pero tú estás seguro? Completamente. Ay, qué bueno. Vamos a ver si esa es la respuesta. Vamos a ver si esa es la respuesta.